La cosecha de la presente campaña ha resultado muy ajustada para abastecer la demanda de vino. Aunque en estos últimos días se procede a recoger las pocas uvas que han quedado pendientes en las partes más altas, en poco pueden incrementar los 10,5 millones de kilos que tiene registrado el Consejo Regulador en estos momentos. Los responsables de este Consejo también apuntaron que el grado de maduración de la uva es el adecuado, entrando en las bodegas entre los 10 y los 14 grados. Por su parte, el Consejo Regulador de la denominación Doriche en Valdehorras prevé rematar los trabajos entre los días 15 y 20 de octubre. Hasta el momento han recogido 3,6 millones de kilos y esperan superar los 4 millones. En Monterrey se dará por finalizada la vendimia antes del próximo fin de semana. Han entrado en las bodegas 1,2 millones de kilos y en el Consejo Regulador estiman que será muy difícil llegar a 1,5 millones, tal y como se predecía. En la Ribeira Sacra se han recogido 3 millones de kilos. Las previsiones apuntan a que se podrá rondar los 3,5 una vez rematada la faena en los próximos días. Las cuatro denominaciones registran una importante reducción en la cosecha, costira entre el 20 y el 30% respecto a la media. En todas ellas la floración tardía, la falta de sol y las enfermedades han condicionado la campaña.